Y la misma impopularidad de las políticas europeas de recorte se mantienen en Grecia, donde ya comentábamos este lunes, trabajadores del sector marítimo declararon una huelga de dos días en rechazo a las últimas reformas del gobierno. Los ferries se quedaron estacionados en uno de los puertos principales del país, Piraeus, que obstaculizará temporalmente el flujo turístico y el suministro de alimentos a las islas de ese país. Por otro lado, los marineros reclaman que tienen meses sin cobrar su sueldo. Advierten de la flexibilización de los contratos promovidos por el gobierno que atentan contra la estabilidad laboral en el país heleno.